La terminación unilateral del contrato de contraventa de porta helicópteros clasemestral con Rusia manchará durante mucho tiempo la reputación de Francia y le traerá consecuencias negativas en la esfera política y la comercial, sugirió la presidente del partido francés Frente Nacional, Marine Le Pen. La decisión de terminar el contrato, anunciada ayer, por el miércoles, ha sido otro error del presidente francés, François Hollande. Dicha decisión asesta un duro golpe a la confianza de otros países en Francia como socio comercial de importancia estratégica, subraya la líder del Frente Nacional comentando la decisión de cancelar el contrato de venta de buques de asalto anfibios clasemestral a Rusia y devolver el dinero que adelantó Moscú, según TAS. Los que pagarán por esta acción del presidente francés, que traerá graves consecuencias, son los contribuyentes, subrayó Le Pen al recordar que la suma de pérdidas por los buques no suministrados puede variar entre 800 y 1200 millones de euros. Le Pen subrayó que las decisiones del mandatario de su país indican con toda claridad su subordinación a los Estados Unidos, que exigieron abiertamente la suspensión del contrato armamentístico firmado con Rusia. De acuerdo con Le Pen, el presidente de Francia no aplica criterios éticos cuando se trata de contratos para suministrar armas a países como Arabia Saudita y Qatar, dos dictaduras islamistas que se adhieren a las leyes de la sabía.